Este foro está concentrado en los retos y oportunidades que tiene el sector defensa en la materia de ciencia y tecnología en el momento que está viviendo el país, en este momento de posconflicto. Es un foro donde vamos a tener la oportunidad de oír en debate a los cuatro comandantes de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, mostrando cuáles son sus retos en materia de ciencia y tecnología y revisando cuál es la transformación que deben hacer todas las fuerzas en este sentido. Los invitamos el 30 de noviembre durante todo el día en Corferias al foro donde vamos a tener la participación de conferencistas internacionales como Graciana del Castillo, uruguaya y economista de la Universidad de Colombia y donde también tendremos a Elmer Román del Ministerio de Defensa de Estados Unidos hablándonos sobre sus experiencias. De nuevo los invitamos al foro el 30 de noviembre. Gracias por ver el video.